Amigo, perdona Hay una herida entre nosotros Que no deja de sangrar Quisiera contarte Han pasado tantas cosas Ruego quieras escuchar Que aquella que tú querías con el alma Y conmigo se marchó Te sueñas en cada beso y cada abrazo Cuando hacemos el amor Y piensa que si regresas tú con ella Son cien años de perdón Recuerda, no es pecado si le robas a un ladrón Y ahora que se ha dado cuenta que su amor es para mí Debo fingir que entre los dos nada pasó Y perdonarle porque así tanto dolor Y ahora que se ha convencido que lo nuestro era el amor Que por las noches nadie le dará el calor Que yo le di Que yo le di Amigo, perdona Hay una herida entre nosotros Que no deja de sangrar Quisiera contarte Han pasado tantas cosas Ruego quieras escuchar Que aquella que tú querías con el alma Y conmigo se marchó Te sueñas en cada beso y cada abrazo Cuando hacemos el amor Y piensa que si regresas tú con ella Son cien años de perdón Recuerda, no es pecado si le robas a un ladrón Y ahora que se ha dado cuenta que su amor es para mí Debo fingir que entre los dos nada pasó Y perdonarle porque así tanto dolor Y ahora que se ha convencido que lo nuestro era el amor Que por las noches nadie le dará el calor Que yo le di Que yo le di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!